Desde la COPEXANJO, acompañan muy de cerca los emprendimientos encarados por sus asociados. La idea es colaborar con la recuperación económica del país. Estuve escuchando las palabras del presidente del INCOP, en donde está buscando a través de las cooperativas llegar a las pymes, llegar a las empresas de los socios. Realmente nuestra cooperativa tiene ese universo. Tomo sus palabras con mucha alegría, con mucha expectativa, porque realmente creo que debemos empezar a apuntar hacia ahí. Nosotros ya lo hicimos y creo que es un desafío muy importante apuntar no solamente al socio como individuo, sino al entorno del socio. Llámese su microempresa, llámese su unipersonal, llámese su profesión como sí. ¡Gracias! ¡Gracias!